Buenas tardes, nos encontramos en el último día de la Semana de la Innovación y Tecnología. Estoy aquí con Uriel Crampton, fundador de la empresa Crampton. Uriel, ¿cómo comenzó este proyecto? ¿Cómo se fundó la empresa? Hola, buenas a todos. Bueno, esto comenzó más o menos en el año 2019. Yo cursaba el bachillerato en robótica en la UTU, en el ITS de Arias Balbarda. Y bueno, me acuerdo que nos estábamos preparando para las Olimpiadas de Ceibal. Y ahí como que empezamos a notar muchas tareas repetitivas a la hora de la parte electrónica, de armar, de programar. Entonces, bueno, ahí como que empezó a surgir un poco la idea de cómo solucionar eso. Y en 2020, que ya era mi último año, pensando como en el proyecto final, ahí, bueno, como que maduró la idea y ya empecé como a hacer prototipos. Y, bueno, y validarlos un poco también en la UTU, en el último año de bachillerato. Ahí mientras hacía el proyecto con los profesores. Y, bueno, haciendo todo el proceso que lleva a hacer el proyecto al final de carrera. Bueno, lo que es hoy la empresa, que ya está formada en desarrollo, en actividad. ¿Qué es en lo que puntualmente se especializa? Bien, bueno, ahora la idea es, bueno, desarrollar como, terminar esta herramienta, que es un kit que ya se está terminando como de validar, que sea específicamente para utilizar en laboratorios de física. Bien, la idea es desarrollar un hardware. Todo esto fue diseñado desde cero, pensado, primero desde un lado estudiante, y ahora ya no, pero, o sea, sigo estudiando, pero no, digamos, de las prácticas que hacía de física. Y, bueno, la idea es desarrollar herramientas que faciliten y como mejoren la experiencia y permitan hacer mejores análisis de los datos a la hora de hacer prácticas de física. Bien. Hacia el futuro, ¿cómo te ves? ¿Qué es lo que te gustaría abarcar en el futuro? ¿Un área más amplia? ¿Algún público más diverso? Bien, sí, en realidad, por ejemplo, con este mismo hardware, esta misma tecnología que se pensó desde cero, hemos tenido casos de uso en otras aplicaciones, en otras aplicaciones, por ejemplo, en aplicaciones más biomédicas, de medicina y de otros lados. Bueno, la idea, por lo menos lo que yo miro a futuro, es como expandir y salir de la física, sino que ir más para otras materias o áreas que no sean específicamente para utilizar en laboratorios de física, sino que, bueno, también poder hacer herramientas de medicina, de videojuegos, de, bueno, de química y otras cosas. Bien. El apoyo que tuviste, no solo de tu familia, sino gente que te dijo, bueno, está bueno lo que querés hacer, ¿cómo lo lograste llevar a cabo? ¿Ponerlo así en físico? Bueno, el primer apoyo, me acuerdo que fue en 2019, que se ejecutó en 2020, a través de un programa de Inefop, que era para estudiantes del ISEO y U2, que se llama El Plan Promové. Y luego, en 2022, Incuba Electro, que es la incubadora del Ministerio de Industria, Antel y Erlatu, entré como a ese programa, que después se sumó al apoyo de Ani Ande, de la Fundación Ricaldoni, y, bueno, y ahora en Ingenio, estamos en Ingenio, donde tenemos la oficina física, donde desarrollamos. Y, bueno, después otros apoyos puntuales, por ejemplo, Microsoft para la parte más de cloud y todo lo que lleva de software, con herramientas, y, bueno, y otros apoyos puntuales también. Bien, para finalizar, ¿te gustaría darle un mensaje a la gente que esté estudiando y diga, quiero hacer mi proyecto, quiero emprender, quiero llevarlo a cabo? ¿Te gustaría decirle algo al público? Sí, sí, capaz que lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran en el momento es que, bueno, a veces uno piensa que, como, estudiar y hacer un proyecto a la vez es complicado, y es complicado, pero está bueno, o sea, creo que da más motivación, nada, que se haga, que siempre hay apoyos, todo se puede hablar para, creo que el mejor momento para emprender es cuando estudias, porque tenés todo el respaldo académico, que es importante, es importante, así que, bueno, nada, haganlo y busquen apoyo, que siempre hay, siempre hay alguien que, hoy en día se busca que este tipo de proyectos, ya sea de tecnología o de otras cosas, todo tipo de emprendimientos, pero se está estimulando mucho y hay que aprovechar como esa ola de estimulación, así que, haganlo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, más adelante continuamos con más charlas y más entrevistas en esta edición de la Semana de Innovación y Tecnología. Muchas gracias. Gracias a vos.